Hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo matemático que nos dice El barco Grau sale del puerto del Callao cada 36 días y el barco Bolognesi sale del mismo puerto cada 30 días ¿Cuántos días tienen que transcurrir para que vuelvan a coincidir? Bueno cuando nosotros queremos saber cuántos días deben transcurrir para que vuelvan a coincidir lo que debemos hacer aquí es calcular el mínimo común múltiplo Colocamos los dos números el 36 y el 30 a su lado derecho colocamos una línea totalmente vertical Si a su lado derecho colocamos una línea totalmente vertical y vamos a comenzar a colocar los divisores Por ejemplo un divisor que tengan 36 y 30 no si ya hemos practicado lo suficiente comenzamos con el 6 36 entre 6, 6, 30 entre 6, 5 Nuevamente sexta ¿No? porque el 6 tiene sexta Entonces quedaría 1 y ahora tendría que ser quinta Recordemos que cuando calculamos el mínimo común múltiplo el objetivo es que todos los números lleguen a 1 Entonces ahora que los dos números han llegado a 1 podemos decir lo siguiente Si nosotros podremos decir el mínimo común múltiplo de esos dos números es decir de 36 y de 30 ¿Cuánto es? El mínimo común múltiplo es 6 por 6 por 5 Ese es el mínimo común múltiplo Podemos calcular eso claro 6 por 5 sabemos que es 30 Y 30 por 6 es 180 ¿No? porque 3 por 6 es 18 En este caso ¿Qué? Días ¿Qué quiere decir? Que en 180 días estos dos barcos van a volver a coincidir ¿Sí? En 180 días estos dos barcos coincidirán nuevamente Bien, la pregunta nos dicen ¿Cuántos días tienen que transcurrir para que vuelvan a coincidir? Entonces nosotros decimos respuesta Deben transcurrir ¿Sí? Deben transcurrir 180 días para que ambos vuelvan a coincidir Ambos Vuelvan A coincidir Esa de allí sería nuestra respuesta en este caso Nada más Bien, espero que la pregunta y el video se hayan entendido Que sigas visitando el canal Que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau